Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Chollos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos De cada día antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la de sección del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la de sección del vídeo tenéis un enlace hasta central a mi blog Y tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones Todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viaje, regalo, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar acerca de esta espectacular oferta Que nos lleva a la mano de N26 Con la cual podremos ganar 10 euros de una forma fácil, rápida y sencilla Posiblemente el primer y mejor neobanco que vino por España hace mucho tiempo ¿Por qué nos ofrece N26? Pues nos ofrece tarjeta bancaria gratis Cuenta bancaria gratis y además 10 euritos Simplemente cuando os apuntéis conmigo, con mi invitación Verifiquéis vuestra cuenta, solicitéis la tarjeta Y hagáis al menos un pago con esa tarjeta Os darán 10 euros en efectivo en vuestra cuenta Que podréis hacer con ellos lo que queráis Retirarlo, mandarlo a un amigo Usar la tarjeta para comprar algo Lo que vosotros queráis Además luego también tendréis la oportunidad de invitar a vuestros amigos A vuestros familiares y demás Y de esta manera también Obtener vosotros 10 euritos extra Que pues sin duda alguna vendrán muy pero que te muy bien Así que creo que merece bastante la pena Yo es un banco que llevo con él muchos años Y que la verdad siempre ha cumplido todas mis expectativas Así que os lo recomiendo muy mucho a vosotros Aprovechadlo Y nada más Cualquier problemilla Cualquier duda que os surja Pues comentad en la descripción del vídeo Yo te ayudo Si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí como siempre Nada con nuevos chollos y ofertas Adiós